Tu eres el sube y baja, y baja, y baja, eres el bache que jode las llantas, eres el mural que pintó un grafitero que ni de pedo se parece a Siqueiros, eres el olor a mierda de las colonias donde no hay drenaje, y a lo que sabe irse a la escuela sin desayunar, eres el pueblo que le creyó al gobierno, y eres el gobierno que traicionó a su pueblo, eres de los que traen la ropa decolorada, porque desde nueva estaba bien piñata, eres humor, negro, como el futuro, no te preocupa el senado, te preocupa que tu familia tenga para cenar, eres el triste recuerdo del país que se acabaron los políticos, ya no te acuerdas a qué sabe el mole, y mucho menos el pollo, eres el que paga la gasolina que Pemex hace mucho no refina, la canasta básica para ti es un lujo, porque solo la llenas en Navidad, tú eres Juárez, y ojalá no seas mujer, eres de los que se roban el internet para no hacer más rico al más rico del mundo, y eres el orgullo, hoy no, la corrupción nos robó hasta el orgullo, eres el patriota que festeja el 16, sí, el 16% de IVA, eres de los que creen que van a anular el pago de tenencias, y el pambulero que se olvida de la crisis mientras México vaya al mundial, eres de los que ya no le creen ni madres a los políticos, y la neta, la neta te valen madre los 200 años, y festejar sería tener la despensa llena, no deberle a la tarjeta, y que todos se supieran el himno nacional, eso es el Bicentenario, Infierno Federal